A menos de un mes del estreno de los últimos episodios de Steven Universe Future, Cartoon Never y Rebecca Sugar se despidieron de esta serie. Conoce todos los detalles aquí en MiClip. Bienvenidos, luego del anuncio de que los nuevos episodios se estrenarían este 6 y 7 de marzo y que los últimos episodios de Steven Universe Future llegarían el 3 de abril, supimos que esta increíble serie estaba a punto de terminar. Y hoy Cartoon Never publicó un video donde Rebecca Sugar habla de su experiencia al crear la serie Steven Universe, esto a través de su cuenta de Twitter. Gracias Rebecca Sugar, el Crew Universe, el equipo de Steven Universe y nuestros asombrosos fans por el increíble viaje. Nosotros siempre seremos tu familia. Este tweet estuvo acompañado de un video donde Rebecca Sugar, creadora de Steven Universe, nos dice que siempre quiso crear una serie y que es mucho más grande de lo que hubiera esperado. Esto en referencia a todo el fandom que Steven Universe posee. Video que además estuvo acompañado de algunas escenas de Steven Universe, Steven Universe The Movie y Steven Universe Future, así como imágenes de los fans. Además de todo esto, Cartoon Never también publicó un mensaje de Rebecca Sugar. Nosotros siempre seremos una familia de gemas. Casi una década más tarde, no hay dudas de que la pasión y el entusiasmo de los fans de Steven Universe hicieron nuestro show posible y por eso estoy tan honrada y agradecida. Rebecca Sugar De esa forma, Cartoon Never y Rebecca Sugar estarían empezando a dar el último adiós a Steven Universe, una de las mejores series de Cartoon Never, aunque lo más seguro es que todavía tengamos sorpresas. Y específicamente, hay dos cosas que seguro pasarán antes de finalizar la serie. Primero, canciones. Si hay algo que hizo destacar Steven Universe desde sus inicios, estas fueron las canciones, las cuales además fueron compuestas por Rebecca Sugar y su equipo. Estas canciones marcaron mucho de la serie, ya que desde que escuchamos por primera vez Stronger Than You, nos dimos cuenta de que esta serie no solo tendría canciones genéricas que cantaban los personajes para describir lo que estaba pasando en el episodio, sino que realmente eran canciones originales que podemos disfrutar, tanto si estamos viendo la serie o si estamos haciendo cualquier otra cosa. Por lo que de seguro tendremos una o dos canciones memorables en los últimos episodios de Steven Universe Future, como ya es costumbre. Y segundo, los fans. Verán. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo en los 2000, para ser exacto, las series animadas tenían un fandom bastante leal, coleccionaban cosas de las series y hacían cosplay de los personajes favoritos. Pero que alguien conociera el nombre del creador de una serie, era cosa de alguien entendido en la serie, un verdadero fan. Y que alguien supiera cómo se veía esta persona, ya era cosa de un experto. No fue hasta comienzos de los 2010, que los eventos frikis empezaron a ganar mucha popularidad. Lugares donde además, se empezó a conocer a estas personas que estaban detrás de las series, que tanto nos gustaba. Directores, guionistas, actores de voz, y especialmente, al creador de la serie. Fue en este periodo donde Steven Universe apareció. Y Rebecca Sugar se convirtió no solamente en la persona detrás de la serie, sino también en parte de la misma. Tanto que hoy en día, lo primero que se te viene a la mente cuando escuchamos Steven Universe, es Rebecca Sugar. Razón por la cual, la despedida oficial de Steven Universe, seguramente sea algo especial. Y lo más probable es que ésta se haga en la Comic Con de San Diego de este año. En el mes de julio. Así como en 2018, nos despedimos de Hora de Aventura. En la Comic Con de San Diego. Despedida que además, tuvo la participación de Rebecca Sugar. Como sea, todavía nos queda una última temporada de Steven Universe Future por ver, así que lo mejor es acomodarse y disfrutar de esta maravillosa serie mientras podemos. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Comenta si estás listo para ver el final de Steven Universe y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es Mi Clip.